bueno bienvenidos entonces el primer market update del año por lo menos hecho por mí no sé si en estos días he hecho market audio pero bueno me alegra empezar de nuevo el año no quería darle largas como para empezar en enero y tal porque tengo posiciones abiertas como les estaba comentando ahorita y quería revisar el mercado a ver cómo se veían por lo que estuve viendo no han cambiado pese a que estoy under water porque el long lo tomé de manera muy anticipada no no se han roto las estructuras como para alarmarme y decir bueno esto se fue hasta abajo duro no vamos a ver aquí no me gusta yo le iba a preguntar a liana si por casualidad ella tenía alguna plataforma que le permitiera verla el análisis de la historia completa de de bitcoin pero no se me pasó se me pasó porque era una información que quería mostrar este este es el girly open se convierte entonces en el most hold de los toros que es la zona que deben deben los toros eh guardar para no vulnerar la tendencia por lo menos no no tanto no vulnerar la tendencia vamos a ver vamos a dejar este short propuesto que recordemos que en cinco minutos hasta un poquito por arriba hasta aquí no tocar esta zona de demanda que está acá ok eh vamos a ver este semana ya donde está ahorita en cinco minutos acá va a ser un pinbar solamente que pueda formarse un rango si tienen ganas de escalpear un momentico creo que eso es a ver no quizás se va a quedar un poco alto el el take profit porque les comento que se pudiera quedar un poco alto el take profit porque estamos haciendo alto más bajo ok alto más alto bajo más alto más bajo alto más bajo entonces probablemente el próximo va a ser un alto más bajo sin embargo ni que ni descomponiendo la vela a velas de un minuto podemos ver una mejor zona de cobro ok vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa este ¿qué les quería mostrar? ok semanal semanal ¿qué estamos haciendo? bajo más alto bajo más alto de toda la tendencia ok bajo más alto alto más bajo con respecto a este bajo más alto alto más alto bajo más alto porque esta raya este WIC no llegó a vulnerar el mínimo anterior entonces hasta los hasta los momentos sigue siendo un bajo más alto entonces porque yo les decía porque yo abrí la posición porque yo abrí la posición de de long antes de irme si ya sabía que lo más probable es que no iba a poder tener la oportunidad de revisarla que fue lo que pasó porque estaba apostando primero a una zona en 48 600 no me acuerdo cuál fue que estaba buscando aquí ya se había dado esto me parece ah bueno me voy a ver por aquí yo la operación la abrí el 28 o me la tomó el 28 estaba buscando esta zona que tuvo un poquito de rechazo que era una zona no solamente estructural sino que era una zona chiquitica de su playa en demand y pensé que el rechazo iba a ser más fuerte aquí hubo rechazo de hecho en este pinbar a mí me lo tomó y cuando volví a ver el teléfono yo estaba en ganancia y lo dejé correr eso fue ya saliendo sin embargo bueno estaba underware todo este tiempo pero no me no me preocupa mucho o no me preocupa de más porque qué es lo que venimos haciendo en semanal básicamente hemos estado haciendo esto no no quiero decir que se vaya a la alza porque porque sí pero estamos en el soporte de un canal de acumulación vamos a verlo mejor en daily que está bastante definido probablemente entre de manera muy anticipada debí haber esperado más o mejorar la zona de entrada pero en en términos generales yo entré por aquí sigo entrando en zona más o menos zona de soporte ok entonces qué voy a esperar yo honestamente yo creo que esto va a seguir acumulando un poco así como lo hemos venido hablando en el canal que se parece a la acumulación de julio de mayo julio por ahí bueno similar es similar y es esa acumulación la tengo en el gráfico de de bybit un poquito ya con las con las velas sin embargo hay que hacer un trabajito allí a ese a ese análisis pero bueno yo espero la zona alta de este canal de acumulación no sé cuándo lo va a tomar espero que antes que me liquiden o por lo menos la zona de los 50.000 ok esa es la zona donde yo voy a probablemente cerrar mi mi long y en ese sentido no veo descabellado entrar en ARS ahorita si como han podido ver que yo me vine enterando faller evidentemente hay varios que han estado subiendo creo que TESO fue una ATOM fue otra SOL creo que también subió entonces eso es lo que sucede cuando BTC entra en rangos de acumulación que le cede la participación la ah era por esta zona por aquí fue que entré esta zona de de demandas que fue completamente vulnerada les decía cuando BTC está acumulando las ALTS tienen más relevancia en el mercado por lo menos tienen como el foco de atención puesta en ella ese foco de atención es donde yo quisiera sacar el mayor provecho posible y ahorita he estado buscando alguna oportunidad de compra pero no he visto algo de entrar de ya para ya para ya por eso quería hacer precisamente este market update para que fuéramos viendo que que moneda han visto ustedes que les interese o que o si tienen algunas que ya fueron acumulando o empezando a comprar la podemos revisar también ok yo creo por ahí SLP no la quiero ni ver o sea se está muriendo ayer ayer vi el comunicado que sacó Gijos con la gente de Sky Mavis de cuáles que pensaban hacer ellos a corto a corto mediano plazo para hacerla subir y siguen hablando de lo mismo hacer exactamente lo mismo que no ha rendido frutos que es recortar la recompensa a los jugadores estar pendiente de los bots resetear la temporada para que los grandes jugadores no perciban tanto SLP y ya lo vienen haciendo y no dan pie con bola entonces es un poco de necedad de de su parte intentar hacer siempre lo mismo y esperar que te den otro resultado no con esto quiero decir el esfuerzo que tienen que hacer ellos para balancear el juego es titánico porque no es fácil balancear una economía desde desde acá es sencillo decir que están haciendo las cosas mal pero el problema no es decirlo sino hacer las cosas bien ok entonces yo bueno seguiré con con las vegas que tenemos seguiré jugando sin embargo para comprar SLP lo veo muy difícil ok no tiene piso todavía vamos a quedarnos con información que era la que me interesaba ver de BTC que estamos en soporte no quiere decir que no pueda romper pero hasta ahorita estamos en soporte ok vamos a empezar a revisar por ahí está viendo creo que fue BNB está en soporte el soporte que tenía marcado Anthony bienvenido hermano pero está como a ver no me gusta mucho el volumen que vamos a ver honestamente no me parece que sea zona de compra todavía ¿por qué? porque no hemos roto la línea de tendencia bueno aquí se rompió para mí ese soporte no va a aguantar y si no aguanta esta zona ya la tomó si la tomó este pedazo de WIC vamos a buscarle zona aquí hay oportunidad de compra porque esta vela forma una zona gigante de liquidez que está toda esta acá pero si se las marco es como muy absurdo ¿no? toda la zona de liquidez podemos intentar limpiar la entrada aquí no la da lo que pasa es que los B-Recovery como es el caso no suelen dar mejores oportunidades de compra independientemente del time frame donde lo veas porque son recuperaciones con bastante fuerza y no marcan zonas de liquidez nueva ¿ok? de todas maneras aquí es un Drop Base Rally que lo que forma es esta zona de liquidez aquí desde el punto más alto de acá puede ser por aquí también la zona de compra ¿ok? estructuralmente también estamos cerca de una buena zona no me parece que vaya a aguantar ¿qué fue lo que pasó? si alguno de ustedes tiene esa información o recuerda en estos días Binance había hecho algún comunicado de que habían mejorado algo o habían empezado a trabajar con algo que fue un catalizador para un POM de su moneda del BNB pero honestamente no recuerdo qué era lo que habían sacado que fue este gráfico vamos a verlo en ok Ethereum BTC están súper comprimidos su gráfico súper comprimido las bandas de esta calidad ¿no? Gracias. Definitivamente, no sé si, ojalá sea Tyrion quien muestre hacia dónde va la tendencia antes, dígalo Gustavo, antes que BTC, porque, por lo que yo recuerdo, de las últimas dos o tres veces, cuando Tyrion es el que muestra el movimiento es súper fuerte, pero fuerte, fuerte. En estos días, no he visto el video de Lee, pero no sé qué información haya, sé que habló sobre BTC, qué esperar, etcétera. Cuando yo les comentaba en estos días que los fundamentales seguían positivos, déjame ver si por aquí lo que. Airbnb ya está aceptando, ya está aceptando BTC, ¿lo vieron? Vamos a ver, vamos a buscar los fundamentales, se los mandó al, se los mandó al grupo, lo que hacen es para conseguirlo, son hace unos cuantos días. Hay, por lo menos, 7.5 veces más long que short en los institucionales del CME. Entonces, eso lo que sugiere es que pudiéramos, o sea, para efectos de los institucionales, o sea, que son los grandes tenedores de dinero, las ballenas, BTC, le queda movimiento al sistema todavía, si no, la, se hubiese empezado a revertir esos números que les acabo de mencionar. Cuando estábamos en los 63, perdón, cuando estuvimos acá, cuando estuvimos por acá, empezaron a cerrar, a cambiar, estaban creciendo los shorts de los institucionales. Y yo me dejé llevar por el FOMO de que no había ruptura de estructura sin APAP antes de esta. Vean esto, déjame borrar todo esto que está acá. Esto es lo que yo estoy buscando para invalidar mi percepción de que el mercado es talcista. Vean esto. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más bajo, bajo más alto, alto más alto. Y aquí empieza a formar el primer bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Y el que es definitivo, el que ya rompió, que tuvo que haber sido nuestra llamada de atención para salir de las posiciones, fue este alto más bajo. Porque ya habíamos vulnerado los bajos, empezamos a hacer bajo más bajo, y luego de dos bajos más bajos consecutivos, hicimos un alto más bajo grande dentro de la tendencia. Y además de esto, veníamos ya con divergencias. Vean esta divergencia que está acá. Recuerden que las divergencias no te marcan exactamente en el momento donde entrar o salir, pero te ayudan a prever el desgaste que tenga un mercado. Entonces, habían varias señales que nos estaban comunicando que venía un movimiento de retroceso. Que es básicamente esto. Este movimiento es el que hacemos referencia cuando decimos que se parece desde mayo hasta julio. Que se parece a lo que está haciendo BTC ahorita. Hicieron una acumulación en alto. Acá se corrió el mercado. Recuerden que esto es en base a percepciones. Percepciones de que si el activo está en buen precio de compra o no. Si está barato o si está caro. Entonces, está caro en la resistencia del canal de acumulación y está barato en el soporte. Y es la pugna que tienen estos movimientos. Entonces, teniendo en cuenta este raciocinio que está acá, vamos a evaluar qué es lo que está haciendo ahorita. Acá hizo clarísima divergencia. ¿Ok? Clarísima divergencia. Y empezamos. Alto más alto. Bajo más alto. Alto más alto. Ya aquí, en todo esto, una sucesión de bajo más bajo. ¿Ok? Luego, alto más bajo. Y era evidente que no íbamos a caer. Por lo menos, evidentemente, cuando lo vemos en retrospectiva. No solamente en el trading. Cualquier cosa en retrospectiva es muy sencillo de analizar y de ver. Porque ya pasó. Y ya tú sabes qué es lo que pasó. ¿Ok? Entonces, así es muy, 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 muy sencillo verlo. Sin embargo, en caliente es donde importa qué es lo que tú estás viendo. Si lo hiciste de manera oportuna o no. Yo he fallado unas cuantas veces y voy a seguir fallando. Porque el mercado no va a ser ni lo que tú quieres que haga, ni lo que yo quiera que haga. Ni lo que quiera Gustavo, José, Anthony, alguien quiera que haga. Sino lo que, el que tenga más dinero quiere que haga. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí, bueno, si empezamos de aquí a alto más bajo, alto más abajo. Aquí alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Vamos a ver si llegó el bajo más alto. Casi, 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 casi rompe la estructura acá. Pero, hasta el momento, bajo más alto, ¿ok? Alto más bajo, bajo más alto, alto más alto. Y aquí estamos en un posible bajo más alto. Si aquí hace un bajo más alto, y aquí el próximo impulso llega hasta acá, por decirles algo. Hace algo como esto. Y entonces empieza a guabinear aquí en la zona, nos rompe. Esto no se lo estoy diciendo como zona estructural, sino como zona en general. Es decir, si no hace un alto más alto, a los 70, por ejemplo. Si no que nos quedamos por aquí, guabineando, y flaquea hacia abajo. Es buena idea salir de buena parte de las posiciones. Porque estamos rompiendo la estructura del cista, ¿ok? Entonces, son cosas que, al evaluarlas en semanal y en el daily. De repente han escuchado varias veces que se lo he dicho, y se lo he repetido, y se lo he repetido. Pero es que así son los análisis a mediano o largo plazo. No podemos quedarnos solamente con la información de los scalp. Porque eso es uno de los errores que cometemos cuando estamos más novatos. Que hacemos entradas en time frame de 5, 10, 15 minutos, ¿verdad? Y esperamos que esa entrada de 5, 10, 15 minutos, ponen un take profit de 4 horas un día o semanal. ¿Ok? Entonces, estamos entrando a un trade como scalp, pero queremos que el take profit sea a un swing trade. No tiene sentido porque te expones a que te tome primero el stop loss que el take profit. Siempre tienes que ser consecuente con los time frame donde estás trabajando. No quiere decir con esto que, por ejemplo, ustedes hayan longueado como scalp los 45, 700, 45, 800 que Gustavo lo está longueando. Está longueando los 45, 800. No quiere decir que él haya longueado los 45, 800, cobre en los 49, 500, los 50, y deja un corredor. Y resulta que para buena leche, Gustavo, esto se va a los 96. Ah, bueno, quiere decir que el corredor de la posición de Gustavo se dejó para un swing trade y entró como un scalp. ¿Ok? Eso es otra cosa. Lo que no puedes, no puedes hacerlo, pero no es lo que a mí me gustaría recomendar. Es que entres en 45, 800 y tu aim sea, no, 48, ¿ok? Y de repente medí, y de repente, o no, perdón, tu stop sea 45, 100 o 200, pero quieras cobrar en 200 mil. No tiene sentido, ¿ok? ¿Se entiende hasta aquí? Me iba a decir algo, Gustavo, que se jota en el canal, en el chat, ¿verdad? Vamos a ver qué está haciendo este para llorar un ratito. Mira el pingüinito, vale. Concha, pobre pingüinito. 45, 48. Deja el 45, ahorita lo revisamos. El 45, 48. ¿Cuánto porcentaje le metiste? ¿Le metiste bien o le metiste poquito? Ni vamos a ver esto. Lo único que está haciendo es caer y seguir cayendo y seguir cayendo. Tenemos que esperar fundamentales. Esa moneda responde enteramente a los fundamentales. Vamos a ver, BTC o CD. Estás trabajando en Bybit. Esto es una simulación de lo que pasó acá, ¿ok? Las velas tienen que ajustarse en tamaño, pero... Vamos a ver si lo logro hacer. Es que no quiero perder tiempo en el... Aquí en el... No quiero perder tiempo en el... En la grabación para hacerlo. Vamos a ver. Gustavo entró en 45, 800. Lo que... No sé si está... ¿A qué punto entraste? ¿Qué pasa, Gustavo? Entraste ayer, ¿ok? Ah, con esta vela. Entraste justico. O con estas dos velas. Venimos haciendo alto más bajo. Ayer eran las tres. Ah, bueno. Me imagino que fue en otro exchange. Por eso no se nota aquí, pero no importa. Venimos haciendo alto más bajo. ¿Ok? Si tú apuntas 48, estás buscando la suerte de este canal de acumulación. Entiendo. Está bien. Lo que veo yo es que vas a tener contacto con una línea de tendencia bajista. Yo no sé qué... Tú recomendaste a 46, 700. Exacto, más o menos por acá. Ella va a tener un contacto un poco más alto. Él debe tener un contacto como por acá. O sea, a ver, vamos a ponerlo... Puedes hacer algo como esto. Cuando busque el contacto cerca de la línea de tendencia bajista, cobra parcialmente. Porque es probable que se vaya otra vez a tu soporte. ¿Ok? Porque estás dentro de una línea de tendencia bajista. Y dentro de un canal de acumulación. Entonces, ¿qué no dejaría yo? No dejaría todo mi trade. Dependiendo. Que dependa, perdón. De una ruptura de línea de tendencia bajista. Y que de paso se vaya a la resistencia del canal para poder cobrar algo. O sea, sí la dejaría para cobrar. Pero no para cobrar de manera... O sea, un único take profit. ¿Me explico? Cobra algo. Deja tu entrada en B. Y deja correr la posición. Es lo que yo haría. Porque los scalp hay que alimentar. O sea, la función del scalp es irle echando moneditas al bolsillo. Si tú entraste muy bien, entraste muy, muy, muy bien y aprovechaste, tienes una muy buena entrada. Entonces, ¿para qué esperar a que se te vaya otra vez a tu entrada? ¿Para qué esperar a que te rompa el soporte y se vaya más abajo? O sea, esto obviamente no es para meterte foot, ni mucho menos. Es casos hipotéticos. Entonces, hay muchos casos hipotéticos. Uno de ellos, tú estás esperando dos. Uno, que rompa la línea de tendencia bajista. Y dos, que llegue hasta la resistencia del canal para cobrar algo. ¿Ok? Entonces, intenta hacerle un poquito de babysit a la posición. A ver qué tanto se aproxima a esta línea de tendencia bajista. Bajista, perdón. Ojalá la rompa. ¿Ok? Ojalá la rompa. Ojalá que se vaya a tu segundo take profit. Pero, en caso de que no fija un take profit cercano, que pudiera ser acá. Fija un take profit cercano para asegurar algo. Y deja tu posición cubierta. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué pasa? Si te sacan break even, no importa. Volvemos a elonguear allá abajo. No te preocupes todavía. Bueno, por lo que hemos estado viendo de los últimos días, ha venido aguantando esa zona. ¿Ok? Entonces, tampoco es que va a ser la última vez que vamos a ver la zona. No lo sabemos, pero probablemente no sea así. Es mi recomendación. Pablo, bienvenido. Ariadne, bienvenida. Si tienen alguna moneda que quieran ver. Anthony también. Cobra algo, deja tu posición en break even y estás tranquilo. Estás tranquilo. ¿Dónde es que habíamos visto el...? ¿Dónde es que habíamos visto el...? Sin embargo, honestamente aquí parece que ya se va a chorrear. Lo que pudiera salvarte de tomar por lo menos ese take profit es que esta zona de demanda te aguante y se vaya por lo menos tu 46.700. Lánzate, octavo. ¿Qué pregunta tienes por ahí? Si no, aquí abajo está el otro long, que es el que tengo en Bybit. Vamos a ver. Ok, está el short. Hola. Gustavo, díselo. Gustavo, díselo. Yo tengo holding monedas en LINK. Ok. Estoy en curso de futuros. ¿Cómo puedo hacer para hacer scalping en futuro con esas monedas que tengo en hold? Ok, ¿quieres eso? Acuérdate que mira, en futuro tú tienes la posibilidad de hacer scalp o puedes entrar en posiciones con un apalancamiento usando distintos colaterales. ¿Qué es el colateral? Con lo que tú estás pagando para entrar a la posición. Tú puedes longgear BTC-USD y utilizar el USD o el USDT como colateral. Ok. Asimismo, puedes entrar en una posición de long de BTC usando como colateral más BTC. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar los colaterales? Cuando tú utilizas colateral USDT o USD, tú vas a ganar o perder USD o USDT. Cuando tú utilizas colateral de BTC, cuando tú pierdas o ganes, vas a ganar o perder BTC. ¿Qué pasa? Cuando tú pierdes, cuando tú estás longgeando, por ejemplo, BTC. Y BTC sube. Ok. Tú ganas no solamente por la revalorización de tu cartera, de lo que tengas de BTC en tu cartera, sino también ganas por la cantidad de BTC que hayas dispuesto para la operación en longge, porque esos BTC tú los mantienes y se están revalorizando. Y aparte ganas por el longge. Ok. Por la posición en específico que tengas, su apalancamiento, vas a ganar más BTC, más Atoche. Es el mismo caso cuando pierdes. Cuando pierdes en un long, por ejemplo, de BTC y se va en dirección contraria, tú estás, es decir, viene bajando, vas a perder, se te están devaluando las monedas que tú tienes en posesión, se te está devaluando las monedas que tú tienes en esa operación en específico. Ok. Y de paso vas a perder más, vas a perder Satoshi porque es el colateral que decidiste utilizar. ¿Sí? Una vez teniendo en cuenta eso, que puedes hacer, yo no sé si, déjame revisar aquí en el teléfono, no sé si Bybit, creo que sí, tiene para hacer colateral de link. Ahí lo que tienes que hacer, ya me estoy metiendo, en Bybit tienes que mandar, ya tengo derivados, en Versus Perpetual, ya. No, en Bybit no lo veo. En Bybit está PTC, Ethereum, XRP, BitDot y EOS. Para utilizar el colateral de sus monedas. Déjame ver si en Binance, en Binance sí, pero no me acuerdo dónde. Ahí lo que, tienes que echarle un ojito, porque, vamos a ver aquí en futuro, link. Perpetual, 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 bueno, me voy a quitarlo en Perpetual, vamos a ver qué es acá, cruzado no es lado, siempre tiene que estar, tengan siempre en cuenta, no, pero CoinM, en futuros en CoinM, no es solamente para BTC, Nelson. Ya me voy a ver. Ah, fíjate tú, futuros CoinM, link. y utilices el link que tú tienes, ah, pero divisa, ajá, ok. Dentro, eso ya lo puedes, lo puedes haber visto, Gustavo, cuando vayas a entrar dentro de una operación, tienes que tener en cuenta si uno, evidentemente, eso es lo que nunca, 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 nunca tienes que dejar pasar, es revisar si el apalancamiento está en asilado o cruzado, o sea, isolated o cross, porque, eh, no vas a ser el primero, ni el último, ni ninguno de ustedes, que se le olvide hacer eso y les toma un stop y cuando revisan la pérdida del stop o cuando revisan la, el, la liquidación, es lo que tenías dispuesto en la cartera de futuros y no lo que tú pensaste que iba a pasar, porque recuerden que el crossblock es lo que utiliza, es como respaldo la cantidad de, de dinero o de garantía, respaldo, la cantidad de dinero que tú tengas dispuesto en la cartera, ok, entonces, eso es algo que no puedes fallar, siempre tienes que estar pendiente, no puedes hacerlo en automático, nunca, nunca, puedes decir, bueno, listo, ahora voy a longuear dot o shortear dot y eso por default va a estar en cross a 20x, probablemente, entonces, siempre tienes que estar pendiente de eso, una vez hecho eso, cuando tú le das a coin M, y busca la moneda, como bien lo dice Nelson, busca la moneda que quieres trabajar, van a haber por lo menos tres opciones, que son la perpetua, trimestral 0.325 y trimestral 0.624, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en perpetuo y trabajar en futuros, con fecha, con los trimestrales? las diferencias son básicamente que en los trimestrales no vas a pagar fee de mantenimiento de la operación, los funding, ¿ok? Va a ser una operación sin ese fee adicional, sin embargo, tienes una fecha de caducidad, cuando llegue a la cierre del contrato, se va a ejecutar una orden de compra o de venta según si está shorteando o longueando y al precio que esté, está, ¿ok? Al precio que estuvo en ese momento que cerró el contrato, se materializa la ganancia o pérdida de tu operación, ¿ok? Eso para el caso de los, o sea, de los trimestrales, el primero que les conté, el 0.325 o el 0.624, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Ahí tú puedes ver cuál es la apreciación del mercado respecto a el precio futuro de alguna moneda. Generalmente, cuando el mercado está en acumulación o alcista, los futuros más lejanos tienen un plus o una prima, ¿ok? O sea, tú estás, si BTC está en 46.500, ah, bueno, aquí lo podemos ver, ahorita BTC está en 46.380 y para el trimestral del 0.624, que es el segundo, está en 48.390. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente a futuro, a mediados de año, ellos presumen o se presume que BTC va a estar por encima de lo que está actualmente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo entro en una operación ahorita de BTC estando a 46.300 y en entro en el trimestral lo va a pagar en 48.300, 400. Si en junio está por debajo y yo lo compré con prima, el dolor va a ser bastante grande, ¿ok? Eso se utiliza o por lo menos nosotros lo utilizamos para las posiciones que agarramos en muy buen soporte o resistencia y queremos dejarlo a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos del Everas, ¿ok? Y aparte de aprovecharnos del Everas, no nos cierran o nos fuerzan a cerrar la operación por los funding y las comisiones de sostenimiento del exchange. Eso está hecho precisamente para eso, pero como no todo, todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo, pues ese es su medio de protegerse, ¿sí? en relación o comparándolo con los perpetuos, los perpetuos no tienen fecha de caducidad, por eso el nombre evidentemente, pero lo que sí tienen son funding, comisiones, etcétera, 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 que no te van a obligar a cerrar la operación, no te la fuerzan a cerrar la operación, pero si tú te pones a echarle un ojo a lo que te van cobrando y lo que te van cobrando y lo que te van cobrando tener una operación abierta en perpetuo durante mucho tiempo es caro. ¿ok? Evidentemente, sí, si tú agarraste los 45,800, lo longuió Gustavo en perpetuo, 45,800, longuió y estamos en 70,000, a él no le va a doler las comisiones que le están cobrando porque finalmente son comisiones que se van a descontar de la ganancia que ya tienes, pero si tú estás en breakeven, pérdida de ganancia, breakeven, pérdida de ganancia, o sea, estás en acumulación que está pasando varios, varios, varios días entre tu breakeven o tu entrada y pérdida y pequeña ganancia y tú vas viendo como te van descontando comisión y comisión y comisión y comisión, ahí se va doliendo un poco cada uno de los cobros que van haciendo, recuerden que los FUMIN, los FIT, todos no se cobran diario, sino que se cobran por cantidad de, perdón, por cantidad de horas en, que es variable de paso. Esa es una de las razones por la que la, de la calculadora en la calculadora que tenemos en el canal es bastante, bastante, bastante buena, pero cuando trabajamos con la parte de las comisiones no hay manera de hacerlo exacta o completamente precisa porque está sujeto a muchas variables que no pueden ser estimadas, ok, por ejemplo, hay veces que el FUMIN es el 0.02% cada 8 horas y luego cuando se pone muy volatil el mercado suben a 0.6%, 0.4% cada 4 horas, entonces como no es algo que tú puedas prever ni estimar, es muy difícil hacer los calculadores perdón, los cálculos exactos. Con LINK, pues, abres tu contrato, ya va, que cerré la aplicación, ok, vamos a ver, yo porque no tengo, tengo 0 LINK, ok, aquí está, sí, va a depender, va a utilizar como colateral los LINK que tú tengas dispuesto para ello, ok, vamos a ver por aquí un BTC, bueno, ahora luego lo revisamos, eh, lo revisaste, Gustavo, o si, si sirvió para algo la explicación, ok, 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 finísimo, eh, vamos a ver, dos, estos son subpares de Ethereum, ya, vamos a revisar esta de acá, no han hecho nada, estamos en el soporte, pero el soporte, rompió el soporte que yo quería, por lo tanto, mejor ni me meto, ok, EPS si me interesaba, está en el rango de acumulación, podemos longuear los 0.24 y cobrar los 0.30, eso es que, 20%, SFP, concha, la borrita, o vale, pobrecito, espero que haya comprado un dólar, Alice nunca quiso llegar a la zona de entrada, ok, RIF, aquí si nos vamos a detener un momento, compré el link en 27.8 hace un mes, llegó el precio de compra que se, ajá, llegó ahora aquí, eh, para responder esa pregunta necesito saber que, con qué expectativa tú lo compraste, lo compraste a mediano a largo plazo, lo compraste para cobrar rápido, lo compraste como método de ahorro, ah, ok, ya vamos a ver, 27.8, honestamente yo cobraría aquí arriba en 32, no va a ser mucho, ya va, pero esta señal creo que había atacado el stop, me parece, no Gustavo, tú lo mantuviste, sin manera que el día no hubiese pasado esta señal sin stop, me parece, déjame revisar de todas maneras, link, trade completado, pero eso ya había, ya había alcanzado un take profit, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, ¿qué ha alcanzado? vamos a ver, ok, entra a market, compra el link, no tiene esto, ah no, esta es la que es mediano a largo plazo, dale, tranquilo, esa es la idea, que se vaya, que te vaya nutriendo información, no, ahorita está, un muy, ¿qué es lo que te está, no sé si habías llegado, ah no, sí, tú estabas de primero acá con José, eh, BTC está en soporte, ok, BTC está en soporte y en canales, y tiene como un canal en daily o semanal que se presume pueda extenderse un poco, entonces eso, como les estaba comentando, le da, eh, le da fuerza a los movimientos de las Alps, no me parece a mí descabellado que vaya a visitar la zona de los 29 o los 32 que te dé la oportunidad a ti de liberar parte, buena parte de tu capital que has tenido allí atrapado, ok, y que te dé un poquito de respiro y además del respiro te dé un poco de ganancia. Lo que yo haría en tu caso, no sé qué porcentaje de tu capital compraste aquí, pero está muy cerca, la zona de los 32, 35 está muy, muy, muy cerca y es una zona de resistencia que como puedes observar, ha venido dando retrocesos importantes, aquí en este caso, en este otro caso llegó hasta acá, hizo un doble top y se fue otra vez a soporte, entonces, eh, sí sería bueno que descargaras, no sé, eso ya va a depender de cuál es tu estrategia o para qué, cuál estás, cómo estás armando tu, tu portafolio, pero, eh, yo cobraría 32,5, yo no buscaría los 32,5, yo cobraría los 32, o sea, ese poquitico, vamos a ver cuánta diferencia entre 32,5 y 32 porcentualmente hablando, 32, 32, 32, 32, vamos a ponerlo aquí, y 32,5, 1%, 1.6%, te vas a dejar de ganar 1.6%, probablemente, pero te va a dar la tranquilidad que tú cobraste, hermano, tú saliste de allí, tú cobraste, estás tranquilo, si se regresan esa resistencia, no te importa, no te alarma, no te nada, porque ya tú estás fuera, en cambio, si tú buscas el 32,5, 32,8, 32,9, 32,7, ya tú estás esperando que llegue un mechazo a esta zona, probablemente no tanto, porque no te están separadas, pero a mí me gusta salir en break, perdón, el take profit, no dejarlo en exactamente la resistencia, sino un poco antes, para prever que la moneda se caiga, o la gente cobre y me deje a mí con esos reales y me quiero trabajar. Chévere. Concha, el fin, vale, sale Vita acá. Ay, Dios mío, qué rico Dios mío, dicen. Yo entré, vamos a ver, ¿cuándo entré yo? Este no lo mandé como señal porque como les comenté, entré en las tres operaciones sin poder ver mucho, ¿ok? 1,76 entré yo. ya como ciento y pico por ciento, Pedro, doscientos y pico por ciento de diez dólares, prefiero no cobrarlo y dejarlo correr porque no es algo que me va como es que dicen los que se montan en la camioneta, no enriquecen ni empobrecen a nadie. Entonces, yo prefiero dejarlos correr y porque está 10x. Si esto llega a cuatro, tres, por ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Me da lástima haber entrado con tan buena entrada, con tan poquito capital, pero era el cerecero que quedaba sin órdenes en Bybit, así que bueno. Bit es, yo creo que ya se lo hemos comentado varias veces. A ver, ellos se concentran, a la orden hermano, ellos se concentran en mostrarse como que si no son un token de Bybit. Sin embargo, tienen creo que es el 60 o el 70 por ciento del supply. ¿Ok? Entonces, es un poquito difícil no mostrarte tú como dueño de algo de lo que mantienes un porcentaje importante de supply. Recordemos que los tokens en el ecosistema cripto hacen las veces de lo que serían las acciones en la economía tradicional. Entonces, es un poco raro, pero ellos tendrán sus razones. Probablemente, una de las razones sea temas de regulatorios, etcétera. Porque aquí en el ecosistema cripto la parte de la regulación sí le están prestando más atención desde que cayó BitMEX y Binance y estuvo amenazado tantos exchanges. Entonces, no, ya la voy a revisar, Nelson. No la hemos visto a profundidad, pero sí le echamos un ojito. con todas estas regulaciones probablemente Bybit tomó la decisión de no mostrarse como dueño o desarrollador del proyecto, pero es un token Bit, es un token de un exchange descentralizado que ellos están desarrollando, me parece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Recuerden que por ejemplo BAKE, por ejemplo ¿qué es otra? BIFI, son tokens similares, BNB, es un token similar FTX con la diferencia de que BNB, FTX, no me acuerdo cómo se llama la de GATE y la de el KCS de KuCoin son monedas ya reconocidas de un exchange, son monedas internas de un exchange no descentralizado y tienen un poquito más de jales ¿ok? que este tipo de token, sin embargo, a mí me parece muy buena oportunidad si nos vuelven a dar la entrada muchachos a comprar acá. entre 1.75, 1.74, 1.76 la zona de soporte, ¿sí? El detalle está en, ah bueno, aquí está sencillo el stop porque no está tan profundo, quizás le metemos poquito capital y separamos el stop un 12% y le dejamos correr a mediano a largo plazo. Vamos a echarle un un poquito BNB. ¿Tienes, quieres o la padeces? Nelson. Si tienes, estás en soporte. Ah, estás en profit. Bueno, y tú estás que loggeando, ah, porque estás loggeando con con leverage. ¿Tienes, dónde loggeaste? Imagino que aquí, porque tú tienes buenas entradas. 509. Viste, yo sabía que estaba por ahí. ¿A cuántas millones de X? Tienes un 6% de profit. vas a tener contacto aquí arriba, eventualmente. Vas a tener contacto con esa línea de tendencia bajista. No sé dónde estás apuntando, pero yo no lo entendería mucho. les estaba comentando los muchachos. Lo que pasa es que eso es un análisis de scalp, ¿no? Tú entraste en 509, hasta aquí es un 10%, probablemente, 8%, no está mal. No sé cuánto le habrás metido en capital, pero si lo ves un poquito más amplio, está fallando en soporte, con debilidad en el RCI, ¿ok? Y no tiene casi volumen. A mí me pareciera que es probable correrse hasta los 460. Sin embargo, vamos a ver hasta 521. Ah, te estás buscando para acá, este alto de aquí arriba. aquí lo que te apoya para poder lograr el cobro que tienes, lo que tienes esperado es que BTC está acumulando y es lo que les repetí hace ratico, le da la oportunidad a las ALS de moverse, ¿ok? es 525. El primero. Ok, pero tú entraste entonces, no entraste como escal. ¿Dónde pusiste el stop? ¿O dónde tiene la liquidación? 450, algo así. ravitamis. infione holes. 504. Entonces tú entraste en 509, tienes stop en 504 y estás esperando los 525. Vamos a graficarlo un poco. Sí, es lo que te iba a decir Nelson, no está mal el stop porque está fuera de estas dos zonas de liquidez, o por lo menos, perdón, de referencia previa, pero si veo un poco lejos ese stop, perdón, ese take profit. Tienes una línea de tendencia bajista, pero esto es básicamente un triángulo. Generalmente en acumulación los triángulos terminan decantándose al alza. Sí, sin embargo, yo cobraría la primera parte por la zona de los 518, 520. O sea, esta, recuerda que aquí dejaste, aquí se quedó una liquidez atrapada que es también estructural, que no ha sido visitada. Entonces cuando visite la zona de los 518, 520, probablemente tenga un rechazo y no vas a haber cobrado nada. Ahora, intenta cobrar por lo menos un porcentaje importante de tu posición en los 518, 520. Pasas tu stop loss a break even y dejas eso si tú quieres cobrarlo. Lo que pensabas cobrar en 500, haz tres cobros, es lo que estoy intentando decirte. Haz tres cobros. El primer cobro aquí, el segundo cobro en los 525, que yo sé que lo que estás buscando es básicamente la zona estructural que estamos viendo ahorita. y el resto lo dejas correr. O, en su lugar, pudieras, porque no sé tampoco qué cantidad de capital disposiste para este trade, pero yo honestamente no dejaría cobrar los 518 si te los da. Y los 525 pudiera ser más bien tu segundo take profit. Ahora, de tu parte está, si tú quisieras buscar esos 560, por aquí, que son zonas de daily, ¿ok? Como el tercer take profit, y esperar que esto forme algo así como un canal de acumulación, este, y tu haber longueado a 10x de soporte es bastante, es bastante bueno. Pero, yo creo que uno de los cobros, uno de los cobros debería ser la zona de los 518, 520. O, si no te dan las cuentas, porque dices, coño, lo que pasa es que si cobro en 518 me va a quedar muy poquito capital, porque no le metí tanto, bueno, baja una cosa, en 518 sube tu stop a tu break-even, lo que te expone a, no cobraste, no mataste el trade, pero es probable que te tome el break-even entonces. Entonces, es como, dentro de los escenarios posibles, no le metas, ah, bueno, vamos a ver algo acá. Ahora, ¿qué pasa? Estás esperando que se rompan muchas cosas, que era lo que decía hace rato, estás esperando que se rompan muchas cosas para poder cobrar. Y cuando le pones tantos condicionales al cobro de una posición, generalmente lo que termina pasando es que no las cobras, ¿ok? Porque te tomó el break-even, porque te tomó el stop-loss, porque lo que sea. Sin embargo, la zona donde entraste está buena, ¿ok? Tienes una buena zona de entrada, tienes un buen stop-loss, pero lo que no te asiste tanto es que tienes mucha resistencia de tie-free cortos antes de tu primer cobro. Entonces, eso es quizás lo único que le cambiaría a tu trade. Estás esperando acá los 525. Definitivamente, esta zona, yo veo bastante probable que tenga rechazo una vez se visite, 518, 520. Bueno, es poco capital, ¿voy a cobrar el 518? Exacto. Lo peor que puede... Mira, ¿qué pasa? Tú estarías recortando los 525, que tu primer take profit no sea los 525, que sea los 518. Y tu segundo take profit, cualquiera que ya hubieses visto, los 564, los 538, 550. O sea, ya que sea lo que te vaya a compensar haber cobrado los 518 y no los 525. ¿Me explico? Para que no tengas dolor de cabeza. Es correcto, hermano. Eso siempre tiene que ser tu máximo. Es mejor cobrar algo que salir en celo y más cuando estás escalpeando. Porque escalpear es de las cosas, bueno, ustedes, yo sé que son, bueno, Nelson, Hugo, Misael, hay varios de ustedes que son hiper scalper, o les gusta mucho el scalp, y estás súper bien, pero recuerden que el scalp te va pasando factura, te agota cuando te toman una racha negativa de 3, 4, 5 stops, o una liquidación, dos liquidaciones, dependiendo de cómo trabajen ustedes. Y uno como persona, como trader, necesita ese envión de energía que te da los profits. Y siempre, ver que el trabajo se está viendo compensado, no solamente porque se vayan a volver millonarios, no por el dinero, no porque vas a poder comprar más cosas, porque de repente tú ese profit ni siquiera lo vas a mover en tu cuenta, sino hasta que tu hijo está en la universidad y se la paga. O sea, tú quizás no es tanto por decir, bueno, tengo más dinero y puedo hacer más cosas, sino que ya yo sé que mi cartera, mi wallet está un poquito más alta. Entonces, eso te incentiva psicológicamente a seguir adelante. Y es fundamental para poder mantenerte siempre con energía y ganas de escalpear. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo me eché para atrás en el scalp, precisamente por eso. Yo escalpeé durante no sé cuánto tiempo, pero estaba esclavizado a escalpear. Y los últimos dos, como los últimos cuatro o cinco scalp que hice en esa cuenta, no los cobré, me sacó el break-even, me sacó el stop por no cobrar. Y me agotó, me agotó. Tenía mucho tiempo escalpeando todos los días varias veces y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero escalpear más. Me salí del scalp, agarré esa cuenta, la vacié y destiné la plata a otras cosas. Entonces, no me gustaría que les pase a ustedes porque para eso estamos, ¿no? Para que los golpes de nosotros les sirvan a ustedes y los golpes de ustedes nos sirvan a nosotros. Cobran 518 o algo. Y ya tú vas a ver que en el segundo take profit te compensas todo ese año. No cobras en 525, sino aquí en 531, 530. Entonces, lo que dejaste de cobrar entre 518 y 525, lo cobraste entre 525 y 530, por ejemplo. Si tienen alguna cosa que quieran preguntar, ver en particular, vamos a ver qué está haciendo BTC. Ok, aquí para los que no hubieran llegado en media hora, está este pin bar que me gustaría tradearlo. Por eso está este trade propuesto. Esto es shortearlo a 46900. Ok. A ver qué tal se nos da. Sin embargo, aquí abajo también tenemos un longcito. Entonces, algo así como lo que ustedes más quieran hacer. O lo que se nos dé primero. Pero aquí están las dos posiciones. Longear los 4650 o 46100 precio BABY. Y shortear los 46900 con stop loss en 47160 en BABY también. Ok. Bueno, muchachos. Qué gusto vuelvo a ustedes por acá. Probablemente más tarde o mañana hacemos otro, dependiendo de lo que haga el mercado. Si veo oportunidades de agarrar, vamos a ver en un time frame muy pequeño. Si veo oportunidades de hacer algo en time frame muy pequeño, les aviso para que hagamos un... Aquí está tomando una zona de liquidez y no está haciendo nada. Les aviso para que hagamos un... Un trade en Roma ahí. Pero por lo visto... Por lo visto como que no va a ser el día. Sin embargo, bueno, ahí están las dos opciones. Las van a mandar ahorita por el canal. Inmediatamente ya right now. No voy a hacer... Voy literalmente a cerrar la sesión y monto... Lo monto en YouTube. Bueno, si me lo permite Zoom, que creo que sí. Díganlo, Pablo. ¿Cómo estás, hermano? No hay problema, no hay problema. Yo lo monto ahorita. O sea, literalmente voy a cerrar la sesión y voy a poner montarlo. Vamos a ver cuál es el 61 de FIBO. ¿En qué time frame? Sí, así es. No, bueno, siempre es bueno... Si es de retruque, son los 58. Si es hacia arriba. Los 44, 480 por ahí, dices tú. Lo tomo de 42 arriba. Lo tomo de 42 arriba. 42, 42, 42. Desde la base. Desde acá. Ah, ok. 45, 900. Sí, es buena zona. De hecho, lo que me estaba comentando a... A Gustavo. Que tiene la posición en 45, 800. Esa es la zona de soporte. Y esto es lo que yo estoy buscando. Que se mantenga este rango de acumulación. Estamos en soporte. Yo espero la resistencia. Hay veces que lo más sencillo, buscamos complicarlo. Que si lo que pasa es que el supertren, que no sé qué va... Vamos a ver qué está haciendo el supertren. Esto ya lo vi porque tengo un amigo que lo utiliza. Que el supertren me dice que nos vamos al infinito. Y luego el supertren me dice que nos vamos a cero. Pero así es difícil. La buena acumulación, por donde lo vea. Es buena zona de lo... Pablo, si lo que está diciendo es porque quieres longear la zona, dale que no viene carro. Esta zona es buena zona de long. Y está sencillo el stop. Ponlo un poco por debajo. ¿Ok? Y espera tú... 40... ¿Qué fue lo que te dije, Gustavo? 46, 700 primero. Es dependiendo de lo que estén buscando. Porque si están buscando tradiar el rango de acumulación, entonces saben que su stop no puede ser 100 dólares. ¿Ok? Métanle menos X, separen un poquito su stop y dejen correr entonces. El 3 está más arriba. 45, no me acuerdo cuánto fue el que... 44, 200. Por ahí debe estar el stop. Esto es un buen long. De hecho, me gustaría lanzarlo incluso como señal. Probablemente sea la primera señal que lanzo este año. Déjenme revisarlo. Lo voy a revisar. Voy a montar el... el... el market y cualquier duda nos hablamos entonces por... por el canal. Muchachos, por eso. señores, señoritos y señoritas que estén escuchando eso. A la orden siempre. A la orden. Como les decía entonces, si BTC se pone loco y nos da señales, hacemos un trading room ahora. Si no, nos vemos mañana. Tengan buenas tardes. Cualquier cosa por el canal.